El paciente del COVID-19 originada en Sudáfrica ya se encuentra aquí en los Estados Unidos, complicando aún más nuestra lucha contra la pandemia. Aún no se sabe qué tan peligrosa es, pero lo que sí sabemos es que... Es que es más infecciosa, que quiere decir que cuando a alguien se le pega, esta persona va a estar enferma y va a poder pasar el virus más tiempo y a más personas. Dos adultos en Carolina del Sur dieron positivo a la variante de Sudáfrica, pero ellos no están relacionados y no habían salido del país. Esto es lo que nos preocupa un poquito, ¿verdad? Porque cuando empezamos a ver gente que no ha estado en lugares donde está la infección y tienen infección, eso quiere decir que la infección ya está aquí y es posible que esté desparramada más de lo que pensamos. Entonces, ¿cómo llegó? Lo que se piensa que pasó es que alguien de Sudáfrica vino hace meses infectado, se lo pegó a mucha gente y el virus ha estado corriendo. El arribo de esta cepa nos recuerda que la batalla aún no está ganada. La vida natural de un virus es cambiar para poder sobrevivir. Entonces, nosotros estábamos esperando que ocurriera esto. Aunque la indeseable visita ha llegado para quedarse, esta inyección continúa siendo la mejor herramienta para hacerle frente. Si usted tiene la vacuna, aunque le pegue uno de estos virus que sea más burlento o más fuerte, usted tiene una protección que le va a ayudar a sobrevivir. La vacuna Pfizer y Moderna están usando una tecnología bastante avanzada, una tecnología bastante nueva que está haciendo una protección contra todo el virus. La variante de Sudáfrica fue primero detectada en octubre y hasta ahora ha sido encontrada en por lo menos 30 países. Bueno, para evitar el contagio, ya sabe, siga las recomendaciones de las autoridades de salud. Si puede, use doble mascarilla o mantenga también la distancia social y vacúnese cuando sea su turno.